Por petición de la DEA Lo acusan de traficante y también de lavador Dicen que es gente muy grande, que es de la organización Por eso los gringos quieren que se haga su extradición La lumbre llegó hasta el barrio, con la operación marqués Encabezaba la lista, Manuel Martínez Selin Ordenes americanas, la ley tenía que cumplir Le apodan de licenciado, la DEA lo bautizó Dicen que él es abogado, en eso tienen razón Pero eso no es un delito, eso es ser hombre de honor Hotel Reclusorio Norte, donde se hospeda Manuel Por cortesía del gobierno Y por bramidos de un buey Que está señalando gente Por protección de la ley Cuando alguien gana dinero La envidia llega con él Y empiezan a señalarlo Como gente del cartel Amado seas amigo Arriba mi monté Arriba mi monté CC por Antarctica Films Argentina